Muy buenos días para todos. Un saludo especial a Alan Mohanik, que es el director regional para Colombia por parte de la FAO. Dar un saludo a Fernando Flores, que es director de la RAPE y quien ha propiciado también este webinar de compras públicas, una oportunidad para dinamizar los territorios de la región central del país. Saludo a Ángela Rivera, a Marcos Rodríguez, a todo el equipo que está presente y que ha sido y que ha ayudado a que este proyecto se vuelva una realidad. Pues ya lo decía Alan, este es un trabajo que hemos realizado conjuntamente de la mano con la FAO, con el fin de cumplir con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que van encaminados al empoderamiento de las comunidades en el territorio nacional. Nosotros, desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en nombre del Gobierno Nacional y del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, hemos trabajado fuertemente de manera dedicada a promover esta ley que fuera regalada por el presidente el 6 de agosto del año pasado, la ley de compras públicas locales, con el fin de empoderar a las comunidades y trabajar para acabar con el fin de la pobreza en el país, para por lo menos mejorar estas cifras que atacan nuestros colombianos, que trabajemos por el cero hambre, uno de los objetivos especiales de la FAO, trabajar y propender por la equidad de género de nuestra región. Sabemos que muchas mujeres en nuestro territorio nacional son productoras campesinas de productos de muy buena calidad y este es uno de los objetivos, el poder empoderar a las comunidades y también poder generar que este desarrollo de circuitos cortos de comercialización dentro de esquemas de comercio justo sean los adecuados para que nuestras comunidades se beneficien de esta manera. Pues ya lo ha dicho Alan, lo ha dicho también Fernando, tenemos que trabajar de la mano, vamos a hacer cumplir la ley, vamos a brindarles el acompañamiento necesario para asociar a nuestras comunidades en los territorios y de esta manera poder brindarles la capacitación que requieran para la mejora de los productos que ellos ofrecen en los diferentes territorios nacionales para hacer que todos los gerentes públicos, todas las personas que tienen que cumplir con la ley, inviten a nuestros pequeños productores para que hagan parte de las ruedas de negocios. Mucha gente dice, pero bueno, un pequeño productor, ¿cómo va a poder suministrar los productos a un gran proyecto de alimentos del Estado? Pues basados en la asociatividad y con la mejora de calidad que el Estado les va a brindar, de esta manera los vamos a vincular dentro de los esquemas de comercio justo. Vamos a trabajar fuertemente para que todos tengan participación, para que no se quede nadie por fuera, para que basados en la economía solidaria, sus proyectos, sus nuevas organizaciones, cooperativas, asociaciones de productores, de campesinos, puedan llevar sus productos a los programas dentro de esquemas de comercio limpio y transparente, donde el productor reciba lo que merece por la producción que está generando. Este es el objetivo principal, vamos a trabajar fuertemente por eso. Quiero darle las gracias a la FAO por organizar este webinar de la mano de la RAPE y de la unidad administrativa y que todas las personas que tengan dudas consulten, no duden en consultar a cualquiera de las tres entidades de la manera y cómo se va a realizar. Este proyecto ya lo ha acompañado la FAO en otros países y por eso es un aliado estratégico importante para nosotros, para que podamos de esta manera transmitir el conocimiento que ellos tienen a nuestras comunidades y a nuestros gerentes públicos con el propósito de que esto se haga una realidad y toda la producción campesina llegue a las mesas de los colombianos dentro de esquemas de comercio justo y con la participación que el Estado tiene para brindarle a todos nuestros programas de suministro de alimentos. Un saludo especial y muchas gracias y les deseo muchos éxitos en este webinar.